Todos ustedes, vamos, vamos ¡Ay, arrancó la bata! ¡A eso! ¡Estos burles carnaval! ¡La gran muñeca! Muy buena noche Muy bueno, muchas gracias Una alegría para nosotros empezar este primer día de carnaval Volver a este escenario Vamos a mostrarles Quienes son la gente, los amigos, las empresas Que han decidido apoyar este año Por ganar una muñeca Les quiero contar, lo voy a leer Porque me lo dieron hace un ratito Que la retirada es muy Pilsenferio Y si la seguís con la morga, ¡ni te digo! Vos, ¿con quién disfrutás una Pilsenferio Carnaval? Sociedad Riva Universal Tiene la inmensa alegría de estar acompañando A la gran muñeca en este carnaval Además, ahora Universal Tiene su propia app La pueden descargar en su celular ahora mismo Y van a poder reservar ahora Ver los estudios en línea Y sacarse cualquier duda rápida y más fácil Universal Cercale vos Cercale todo Andel tiene tu plan De punto para vos Se llama Miniflank Pero de Miniflank Tiene solo el nombre Porque tenés hasta 3 gigas para navegar Y hasta 111 minutos para hablar Y los podés cancelar cuando quieras Sí, pero estás pagando solo 390 pesos por mes Un mini precio Ingresá en la fiesta de Andel Y lleva tu Miniflank Andel Avanzamos juntos La alegría es el pan del carnaval Y pan marbella es el pan de la alegría Cada bocado una sonrisa Pan marbella El pan de Uruguay Residencial y guardería El jardín de los abuelos Cardal 3074 Destina Francisco Simón Y como siempre Junto a la gran muñeca Preservativo Prime Para quererte Para crearse Ahí estamos regalando Sus modelos Hoy Sensación cálida El Prime Skin Único preservativo Sin ligar Terminamos de regalar Un saludo para la familia Naya Que está trabajando acá En saludo Un saludo a parte de la muna de la gran muñeca Esto Es parte de la actuación 2018 Del mundo de la gran muñeca En su espectáculo Titulado Muna Fiesta Y Carnaval Oh Si Oh Oh Si Oh 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 Rompe en silencio Una morga Volvió Carnaval Llega Dice Que otra fiesta Va a empezar La morga La morga Si más razones Que vivir en esta fiesta Que es una zona Deja la luz allá Poner una pausa Y desde un pa' dos Sin tener señal Deja lo que te vas Abraza tu bella Cantar a la boca Para que te vas Salir en la bañadera Con un flash en cada esquina Cantar a la morga Cantar a la morga Recorriendo la ciudad Andar a la luz apurar Repasando melodías Cantar a la morga Por amor al carnaval Que un rico de garganta Con un silencio Del mundo entero Y bailando besitos Al mismo de los ruidos Moleto Que suenen las almas Para avisar que llegó la fiesta De esta noche De nuevo se albó La morga Volvió la morga Para cantar Para cantar Para descargar Volvió una pausa Y fruta Una vez más Es tiempo De imaginar Ir inventando La realidad Y en esta noche De carnaval Con esta morga Salga a buscar El loco invento De andar contento Por la ciudad Dejar a morga El corazón Para decir que ya llegó La gran morga De la fiesta El carnaval Volvió Volvió a hacer el carnaval Porque esta fiesta Es lo más grande Hoy la queremos vivir Arriba del tablado El carnaval El más largo del mundo Es que solo dura un mes Tiene que ser todo el año En esta fiesta En esta fiesta Ser burlita Es genial Acá me siento Escuchado Me gusta tanto Venir hoy a cantar Que vengo gratis Igual Yo vivo de tus aplausos De los aplausos Vivís en realidad Porque después Los cobras En tus talleres Me canto El carnaval El carnaval Es la mejor de la fiesta Donde todos festejan Y si un día ganas Fentejan mucho más El carnaval Con suelte que está de moda Y salimos de joda Y nos pagan igual En mi lugar Para decir lo que siento Dejar mis sentimientos En cada canción Yo soy burguero Y digo lo que pienso Y digo a los cuatro vientos Lo que el letrista escribió A ver niño ¿Qué es lo que te gustaría decir a vos? Que el burguista no es valorado Que solo nosotros sabemos Lo que dejamos de grado Por la burla ¿Y qué dejaste de grado vos? La familia El trabajo Los estudios Pero vos no tenés nada de eso niño Sí, no tengo nada de eso Porque lo que te he dado por la burla Que sacrificas el burguista de hoy Por este loco amor Que la sangre llevamos Me dijeron que me iban a pagar Al final del carnaval Y eso fue hace cuatro años Nos damos cuenta Que en la fiesta de hoy Hay burguita de sobra Y en poco tiempo Que dura el carnaval No te podés enfermar Porque hay burguita de sobra Compañero Yo me voy a quejar Ojo te pueden echar Sosuro de lo que sobra Es carnaval Yo no soy un artista Soy un simple burguista Pero es mi lugar Y me van a escuchar Hay que pensar Y encontrar la salida Así juntos un día Enfrentar al poder Tengo una idea Y hay que ser optimista Si me siguen burguitas Un gremio vamos a hacer Compañeros Compañeros Fuimos escuchados Y como te fue Un placer Chiquilín de todo lo que compartimos La verdad es que se juntó Bueno, no, 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 no Lo me dijeron, ¿lo echaron? ¿Lo echaron? Ah, pobre ¿Ven lo que digo? No puede ser Tenemos que juntarnos Así no Así no, compañeros Tenemos que agregiarnos ¿Agre qué? Hacer una asociación profesional Formada por personas Que tienen el mismo oficio Ah, un gremio Sí Gremio de burguistas Gremio de burguistas Queremos ir a dicen Cómo van los paloristas Gremio de burguistas Compañeros Después de cien años de lucha Tenemos un gremio Es que porque nuestros reclamos Sean escuchados Sí Yo quiero los boletos Para ir al ensayo Sí Yo quiero entrada gratis Para el Teatro de Milano Sí Yo quiero que pasen burlas En el Sí Yo quiero que eliminen Los recitados del carnaval Se me están haciendo costumbre Cuenta la leyenda No ¿Queremos tener firmado un contrato? Sí Yo me quiero Fumilar de burguistas Sí Sin César Fumilante Sí Cuenta la leyenda No Compañeros Tenemos que ponernos de acuerdo En nuestros reclamos Sí 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 Cuenta la leyenda Compañeros Levanten la mano Quien tiene casa propia Levanten la mano Quien paga un alquiler No acorde a lo que gana mensualmente ¡Queremos tener nuestra casa! ¡Sí! ¡Credio de burgueros! ¡Credio de burgueros! Una casa a los buristas Y una carpa a los dineros ¡Credio de burgueros! Compañeros Hemos sido escuchados En nuestros reclamos Y nos han cedido el terreno Para construir el sueño De la casa propia Todos los burguistas De todas las burgas Formaremos la primera cooperativa De vivienda del carnaval Eso sí Eso sí La tenemos que construir Nosotros mismos ¡A trabajar todos juntos Y más unidos que nunca! ¡Sí! 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 Hay dos grupos bien marcados Murgazones por un lado El burga tradicional Nos agrupamos Pero no por ser amigos Nos juntamos Por estilos Y también velocidad Pásame la escalera Y la cuchara Una regla Y la plomada Piensa y destornillador Dale paso La escalera Si necesitas algo mal Decime y te lo doy En Metro Carreter Ya hay una pala En Fleta Soy una espada Pero deja que yo voy Ya estamos en el barrio Instalados Y tenemos que ayudarnos Por mayor seguridad Yo me ofrezco Para ser vecino alerta Y avisar con mis sirenas Si alguien pasa por acá ¡Aaah! Pero pará Porque eso no Un hippie sucio Se arrimó Con cara fea Y mal olor No ve que nuestro director Los nombres de la calle Son un lío Porque son los apellidos De los crates carnaval Mi casa queda en la calle Cardoso Entre Cardoso Y Cardoso Sos un crash Y me encontrás No todo es Tan complicado Yo vivo en la calle Lombardo ¡Qué lindo! Entre rutín ¡Qué interesante! ¡Qué alegría! 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 Las burgas ensayamos Todas juntas En el barrio Hay veinte burgas No hay lugar Donde ensayar Algunos tienen miedo Que copiemos ¡Va tan locos compañeros! Mira si voy a copiar El barrio va perdiendo Ya su esencia Le ganó la competencia Todos salen a ganar Se olvidan Que la fiesta Es el tablado Y cantar con el de al lado Sos un falso Anda a cagar Hay que parar Con la pelea Esto hay que hablarlo En la asamblea Para cambiar El carnaval Todos tenemos Que opinar Él quiere hablar Escúchelo Cuéntanos Que terminó No me dejaron decir Lo que la leyenda cuenta Cuenta Y no importa lo que digo Porque en resumirás cuenta Cuentas Me dejan hablando solo Y ya no llevo la cuenta Cuenta Para no repitas más Que me vas a entreverar Y te comas de cincuenta Te pasa por terminar Toda la frase es igual Eso corre por tu cuenta No queremos escuchar Los aburridos Lo que cuenta Cuenta Para no repitas Vos que la gente se dio cuenta Cuenta Mejor vas a hacer Atúrse cada uno Por su cuenta Cuenta El burguista es así Quiere fiesta y carnaval No le gusta rendir cuenta Los políticos igual Y los tienen que obligar Para que nos ditan cuentas Cuenta A rendir cuentas Arriba del tablado Políticos llegaron Y tienen que contar Que cuenta Que cuenta hicieron Para tanto recorte Y aunque muy poco es corte Lo vamos a escuchar Marina Jodiano Muestra su meneo No puede con su héroe Ya se quiere mostrar Sentir que tenga Su fama Camentando Porque es el mal nombrado De todo el carnaval Por eso hay que aprovechar Que estamos en carnaval Declarando Esencial Que ellos no puedan hablar Baila la ansiedad Político y letrita Política y economista Que en completo Que sos vos Y Miquelini No sé para qué vino Se mueve muy tranquilo Sigue siendo senador A Ninoa Nunca lo ve bailando Con grandes empresarios Solo le gusta bailar Que cuente a Astoria El público presente Cuidado que si el público Lo va a privatizar Se mueve bien La que chichear La ministra está feliz Con un móvil La ministra está sexy Trae turistas al país Gracias por venir Ustedes son lo mejor Si vinieron obligados Caballeros Caballeros decretos Para que vean Que somos tan iguales Rompemos la promesa Así pueden hablar Para que cuenten Y lo sepa la gente Saber qué cuenta hicieron Y que digan la verdad ¿Quieren saber la verdad? Sí, queremos Aunque no puedan entenderla Sí, queremos Aunque no estén capacitados Intelectualmente Para este tipo de información Sí, queremos Bueno, está bien Vivimos en una gran mentira La tierra es plana Es verdad Yo vi el título La tierra plana es lava En la escuela desde chico Me quisieron enseñar Que la tierra era redonda Y no paraba de girar Pero ahora que soy grande Y gracias a la internet Yo sé que la tierra es plana En YouTube yo me informé ¿De dónde sacaron eso? En vez de estar trabajando Navarre nos dio una tablet Y estábamos practicando Nos movemos para acá Nos movemos para allá Para no se muevan tanto Que mis caderas no pueden bajar Por favor, la morga tiene Que no digan la verdad Porque si la tierra es plana Voy caminando a ver el mundial Podés caminar tranquilo Eso ya está comprobado Cuidado que los chilenos También pensaban Y caminando Nos movemos para acá Nos movemos para allá Nos mantienen ocupados Así no vemos la realidad Yo sé que la tierra es plana Porque lo vemos en nuestro viaje Si dieron la vuelta al mundo Y nosotros pagamos los pasajes Respeten a sus mayores Que somos la autoridad Mejor respeten ustedes Que si queremos No cantan más Bueno, dale un Sorete De tu madre Nos movemos para acá Bueno, para el de poder Hay cosas más importantes Que hoy esta burga quiere saber ¿Quién le dijo a Bolón? Y que su cepillo le queda bien Quieto, Bonomi No veo nada Sácame el pelo de la cara No puedo Sácame el pelo de la cara Sácame el pelo de la cara Sácame el pelo de la cara No, jamás Se lleve un soplón Si nadie va a hacer uso de la palabra Vamos a aprobar El artículo sexto Nos falta un poco, Lucía Pero la puta que nos parió Vamos a aprobar La rendición de cuentas ¿O no? Sí, sí Que hable Alvarito García Que lo conozco de la contrafarsa Ey, yo lo conozco de la contrafarsa Bueno, que la misma Según el estudio realizado por la OPP Y varias operaciones con las PPP CPP y BSG Llegamos a la conclusión De que las AMP, AMP y CC Tendrán un ingreso acorde al PBI Con aportes correspondientes a PTI, CCI y CTI No así las ONG, CTG y JPP Que será difícil su situación Debido a las OPP, PPP y el PP Por el THC Para terminar decir que las IRT con las STI Usted no tendrán ingresos En esta rendición de cuentas Muy bien García Comparto totalmente ¿Entendiste algo Raúl? Sí No estaba hablando de genética Muy bien Alvarito Algún día vas a ser nuestro presidente A mí también me gustaría ser presidenta Y bueno, la Constanza es lo último que se pierde Acá lo importante es que el presidente salga de nosotros No queremos más Luz Albertos No queremos más Juan Pedros Y no queremos más... Che, ¿cómo se llama novia? Oh, jamás sería un soplón ¿De qué te reí María Julia? La Constanza es lo último que se pierde Pero eso pasó hace rato Bueno, si me río soy soberbia Si no me río soy amargada Qué difícil es ser políticamente correcto La gente está esperando Que diga lo correcto Que diga lo correcto Pero si digo algo Seguro es incorrecto La oposición Atenta está esperando Que diga algo para tergir Para tener libertad Para tener la mujer Para cambiarlo Para libertad Soy correcto Soy correcto Porque soy político Y hoy de nada puedo hablar Si digo rica Sos un machista Si digo pai Sos uno un bandista Y en realidad Yo quise decir Que rica va pa' ir Y me critican Por firme o fráquil Y me transformo En un blanco fácil Si hablas de mí Yo me voy a ir Es otro blanco Del que habíamos No te vayas a mí Yo sé que me cuestionan Pero yo soy un santo Dejarme la tarjeta Tampoco es para tanto A todo aquel Que dice que estoy viejo Iba a decirle algo Pero no me acuerdo Y por eso es que hoy Decido lo que soy Incorrecto seré Voy a decirte lo que yo pienso Y no me importa si es lo correcto Por la igualdad Mi nombre y la mujer Soy bonita y soy bien Cantante la clase Entablado Y me hice cuenta De lo que ha pasado Pero esta vez Incorrecto será Lo vamos a escuchar Queremos abrir las cuentas En el tema de un nación Cada vez y siempre Menos y al 6% No se llevó Pero haciéndolo incorrecto ¿Usted cómo invertiría? No ganan a estos muchachos Así no me invitan Procedía Con la misma pantelera Quedamos muy mal parados Para que en fin la revierta Se los pedimos Los atodizados Hacer negocios con ellos No es una idea correcta Regalando el estantero El agua, el cielo y la tierra Pantado político Por la verdad Y no me encuentras En el carnaval Se va liberando Y acepta mejor Y ser incorrecto Eres ántico Con remedio Te atocó Con imposible Poder pagarnos Hay gente que no precisa Y no tiene plata Para encontrarnos Hay que hacerlos Allá mismo Eso sería Con el eco Y lo mejor Si es el Bayern Porque si es el Bayern Es bueno Desculpen que los molesten Pero es nuestra obligación Pediendo nuestros derechos Por una buena jubilación Es para estar para arriba Ser incorrecto En la ciudad de Calen Y darle al trabajador Lo mismo que a los que le da En la ciudad de Calen Ya los son correctos Y así está mejor Y no me encuentras En el salmijón ¿Cómo cambiaría nuestra realidad Si todas sus ideas Fueran aplicadas? No sé si no vigilados Entre cámaras y drones No sé quién me da más miedo La policía Con los ladrones Es correcto el proceder De la nueva policía Todo depende del barrio Y el lugar en donde vivas Con el que era presupuesto La gente se acercó Porque el raro con impuestos Y los mujeres se equivocó Por una mala gestión Por lo haciendo lo correcto Que los federales se equivocan Que los padres con su suelo La expresión en Argentina En el Congreso se pudo ver Un gobierno de derecha Que dando palos se hace entender El pueblo correctamente Está peleando contra el matrimonio Que todo no sea correcto Puede pasar por lo mismo Alguien nos imaginamos Lo lindo que puede ser Aplicar estas ideas Por un momento de ilusiones Que todo vuelva a empezar Pero al lado de la gente Seguro que de esta forma Todo será diferente Volverán a entrar raíces Para cambiar el presente ¡Gracias! Muchísimas gracias por estos aplausos. Esto fue parte de la actuación 2018 de Murca de una Muñeca. Murca, fiesta y carnaval. Recordarles a todos ustedes que acá en el costado del Senado están viendo con Lucas que está metiendo las remeras, las musculosas, los pelotines de la Murca, que están divididos, están en muchos colores, para daros, para niños, para caballeros, para todos, para todas. Así que bueno, nos vamos. Este es nuestro canto de despedida de la Murca de la Gran Muñeca 2018. Muchísimas gracias por estos aplausos. Estaremos acá de vuelta con ustedes. Gracias. Hoy es el momento, mañana se verá, en una despedida, todo vuelve a comenzar. Tantos caminos se cruzan, cuando te das cuenta que ya nada te apura. Y te frenas un segundo para cambiar el mundo desde un mostrador. Encontrarse en una esquina, detrás de llevar, olvidarse si mañana hay que madrugar. Y enfrentar alguna excusa para detener el tiempo. Es vivir cada momento, todo es el final. Vamos, quiero cantarte donde te detengas tu tiempo soy. Sale, que alguna fiesta siempre te espera, cuenta con vos. Sale, las alegrías que vos te quieras imaginar. Y que no importa si te quedo, alguna cosa por la final. En este momento no se repite, nunca es igual. Te amo, los dobles, te bruto, que buena vuelta te va a costar. Cantando morias y disfrutando de carnaval. En alguna noche, mirando el cielo, cuando todo queda en calma. Que en el universo entero, no encontraré un día buscando un atardecer. Y si te agarras la lluvia, no te preocupes, dejá la sed. Y no aconsejo una estrella, se asoma y cae el sol. Perderme en el horizonte, silbando alguna canción. Sentir el grito en la cara, un aroma que te invita a poder dar una pausa, una trampa en la rutina. De cada cosa que pasa que está presente, nada se hace diferente. Siente tu lugar. Caminar, ir por ahí viajar, sin tener un destino, solo cortar. Y por la ciudad, buscando respuestas. Siente tu lugar, que te haga cambiar. Tu lugar, desde el pasado, sentí que algo anda en el aire, para colgar, para imaginar, con otra mirada, un motivo para festejar. Si una mañana te despiertas sin pensar, alguna idea tan distinta a lo normal. No te das cuenta con mayor velocidad, la coincidencia que nos tocó. Compartir este momento, este lugar, con tu adiós. Yo soy otra voz, quiere insistir, que nadie se diga, el sistema es así. Quiere campear, quiere cantar, quiere dejarlo todo para soñar, y que no importe mañana al final. Al final, al final, al final, que me bendiga a vos, otra ilusión, que me inicia a cambiar. Inventar otra canción, que se acomode, el corazón mostrar otra versión, para decir adiós. Ya sé que otro final, es la hora, que es el cante en que todo comienza, para volver a caer, tal de bienestar, y que no importe la razón. He vivido también la venera, disfrutar de la fiesta cual linda, para alcanzar el hoy a engrinar. En el adiós, adiós, carnaval, ya se va la gran muñeca, esta fiesta se termina, pero la fiesta puede empezar. Fuente en el adiós, adiós, carnaval, ya se va la gran muñeca, esta fiesta puede empezar. La semana que no llena, esta fiesta se destina, la función de otra fiesta, con un carnaval, con un gran pensar, desde que a cada momento, la buena se destina, porque el tiempo es todo, y ahora el tiempo se destina. La semana que no llena, esta fiesta se destina, porque el tiempo es todo, y ahora 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 el tiempo es todo, la fiesta vuelve a empezar, festeja cada momento, cada vez que el tiempo, y ahora el tiempo es todo, 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 y ahora el tiempo es todo,... Los niños que piden que inflame la cara, que si no se haga un lobo en el comercio de los niños. Los niños que piden que inflame la cara, que si no se haga un lobo en el comercio de los niños.